Bueno, nosotros siempre le decimos que mientras que estamos en negociaciones no solemos entrar en consideraciones porque es en la mesa donde realmente tenemos que comentarlo. Yo creo que iremos avanzando, pero sinceramente no me gustaría entrar, lo digo, porque la vocación en este caso de los empresarios y empresarias de este país siempre es intentar llegar a acuerdos y yo creo que lo estamos demostrando, cada vez que podemos lo intentamos hacer y estas cosas salen porque realmente las trabajamos en la mesa e intentamos que no salgan a la luz porque en las negociaciones, lógicamente, las posiciones son posiciones de máximos, luego se van gestionando y yo creo que todavía queda un camino por recorrer, pero lógicamente nuestra vocación, como no podía ser de otra manera, intentaremos que sea una vocación de consenso y de acuerdo.